Hola gente, en este vídeo os voy a mostrar cómo se encuentra el metal líquido de mi portátil después de casi dos años. Y es que desde que hice el primer vídeo poniendo en el portátil el metal líquido, recibí muchas críticas y mucha gente me pidió si podía abrir este para ver cómo se encontraba. Como podéis ver, el ordenador va perfectamente, aunque sí que es cierto que noto que el procesador está como más cargado y algo más caliente de lo normal. Pero esto quizás no es debido a la refrigeración, sino a que tiene mucho contenido y quizás le hace falta más mantenimiento de software que de hardware. Y es que como veis se pasa mucho tiempo el procesador y el disco al 100%, con lo que me hace pensar que hay subprocesos ahí usando mis recursos. Pero bueno, esto ya es otro tema para tratar. En este caso, cuando el procesador está al 100%, la temperatura es de unos 64 grados, mientras que cuando está en reposo bajamos a una temperatura de unos 48 grados, cosa que no está nada mal. Este es el principal motivo por el que no he abierto el portátil hasta hoy. Vayamos pues a ver qué nos encontramos aquí. Lo primero que hice fue desenchufar la corriente y quitar todos los cables del lugar de trabajo. He de comentar que una cosa que hice muy mal fue dejar la batería colocada en el portátil. Es algo que nunca hago, pero parece ser que me despisté y la dejé puesta. En principio no debería de pasar nada, pero siempre la batería puede derivar corriente o podemos encender el portátil por error al manipularlo y dañar algo. Con lo cual, que no os pase como a mí y si tenéis que desmontar un portátil, siempre quitar la batería antes. El proceso de desmontaje de este portátil es muy sencillo y ya hablé de todo esto en el vídeo anterior, así que si quieres saber sobre el portátil o el proceso de desmontaje, os dejo aquí arriba el link del vídeo anterior. Y resumiendo esto, el portátil está en muy buenas condiciones, realmente no está ni muy sucio. Así que una vez que quitamos el ventilador, los cables y el bloque de la CPU, quedé muy sorprendido de ver el estado de esto. Y es que en primer lugar, pensé que el metal líquido se había ido hacia un lado, siendo esto claramente un peligro para la vida del procesador y confirmando con esta situación que yo estaba equivocado. Ya que como dije al inicio de este vídeo, mucha gente me escribió diciendo que lo que había hecho era una locura y que solo tenía que ver lo que estaba pasando con la PlayStation 5, ya que éstas tenían que ser llamadas a revisar porque el metal líquido se estaba rebosando. A lo que mi respuesta fue que le habrían puesto demasiado porque seguramente la consola tenga algún problema de refrigeración. De hecho, tengo amigos con esta consola y desde Sony, es decir, desde la marca, le aconsejaron que dejaran la PlayStation de forma horizontal para no agravar más el problema. Pero bueno, volviendo al vídeo, si os fijáis bien, el metal líquido se encuentra sobre el Cap-Tom Tape o cinta Cap-Tom. Esta cinta la coloqué previamente a la instalación del metal líquido para asegurar la vida del procesador, con lo cual de momento puedo estar satisfecho de haber colocado en su día esta barrera de protección. Pero lo que más me llamó la atención, cosa que probablemente no os hayáis dado cuenta tampoco, es que cuando estaba editando el vídeo empecé a pensar que quizás el metal líquido se desprendió al levantar el bloque, ya que si os fijáis ahora a cámara lenta, primero tengo que levantarlo y luego girar y tirar hacia la derecha para poder sacar el radiador del zócalo. Y es que en ese momento es cuando el metal líquido realmente se desprende y cae en el lateral del procesador. Podéis verlo aquí a cámara lenta. Sea como fuere, el metal líquido seguía como el primer día y el portátil no había resultado dañado. Aunque ahora sí, venía lo más complejo, esto sería limpiarlo todo apropiadamente y estar más que seguro que no dejaba ningún resto de metal líquido. Para ello, fui a por unos bastoncillos, un papel que no deja pelusas y por supuesto, alcohol isopropílico. También cogí un tubito de pasta térmica, ya que ahora para no complicarme más, probaré nuevamente con pasta térmica y veré nuevamente si merece la pena el metal líquido o no. Y a partir de aquí el proceso no tiene mucha complicación, simplemente ser muy cuidadoso y usar muchas toallitas y bastoncillos para no expandir el metal líquido. Aunque después de intentar limpiar el bloque del procesador, me di cuenta de que este había sido algo dañado por el metal líquido. Es algo muy habitual cuando usamos este material ya que es muy corrosivo, pero ya llegaremos a este punto después. Lo más divertido es que al intentar limpiar el bloque caí una gota del metal líquido al lado del choque del procesador, así que con este ejemplo podéis ver lo maleable y peligroso que es, ya que no se adhiere como lo haría la pasta térmica. Con lo cual, nada más que muevas un poco, se cae como una gota de agua. Y eso que intenté limpiar el bloque alejado de la placa base, pero se ve que al coger el bloque me despisté nuevamente y caí esto aquí. De todas formas, vuelvo a repetir que si limpiamos esto apropiadamente no debería de ocurrir ninguna desgracia. Como podréis ver, quitar la cinta Capton fue algo costoso, puesto que llevaba ahí mucho tiempo y además estaba en contacto con el procesador, el cual suele trabajar a temperaturas elevadas. Pero tampoco se deshacía ni dejaba ninguna clase de rastro, con lo cual podéis ver que este material es posiblemente uno de los más adecuados para este trabajo, ya que he visto instalaciones en las cuales ponen cinta aislante alrededor del procesador, y es que por más que lo pienso no puedo sacar nada bueno de ahí. En fin, después de asegurarme de que no quedaba ningún resto de metal líquido por la placa o el procesador y había limpiado todo más que a conciencia, era el momento de volver al bloque y ver qué podíamos hacer. Primero lo limpié una y otra vez con alcohol isopropílico, pero cuando vi que esto no mejoraba mucho más, era el momento de hacer manualidades. Fui a por mi cajita de lijas finas y empecé a pasarle una lija de grano 1500, ya que tampoco quería comerme todo el metal, simplemente pulirle un poco. Y después de esto, seguí con diferentes lijas, a cada cual más finas, terminando con una lija gris de grano 5000. Vaya, este es el mismo proceso que se usa para pulir cualquier cosa, ya sea un faro de un coche o, como en este caso, el bloque de un procesador. De hecho, podría haber usado un poco de pulimento para dejarlo completamente como un espejo, pero ya con esto creo que estaba más que decente, ya que pasamos de tener un metal poroso y corroído a un metal liso y brillante, con lo cual el siguiente paso aquí es colocar la pasta térmica y montar de nuevo el portátil. Para ello, puse la cantidad de un grano de arroz, ya que como veis, el encasulado o el die es muy pequeño y tampoco admite mucho más. Y seguidamente, coloqué el bloque y sus correspondientes tornillos. Por último, coloqué el ventilador, sin olvidarme de conectarlo a la corriente, puse sus dos tornillos para sujetarlo al chasis del portátil y volví a conectar el cable de audio que había desconectado previamente. Hecho esto, ya solo faltaba cerrar la tapa y encender de nuevo para ver que nos encontrábamos. Como podéis ver, el portátil encendió perfectamente y parecía estar algo menos sobrecargado que antes. Así que para comprobar mejor la temperatura, teníamos que hacer un test de estrés ya que la temperatura ahora oscilaba entre los 38 y 60 grados aproximadamente. Después de realizar este test, la temperatura de pico fue de 72 grados, con lo cual el metal líquido seguía haciendo un buen trabajo y cambiar este solo ha traído más riesgo y la necesidad de tener que abrir el portátil más regularmente, ya que el metal líquido puede estar funcionando por años sin degradación, mientras que la pasta térmica va perdiendo propiedades a medida que se va solidificando. De todas formas, fue una buena idea abrir esto ya que era la primera vez que aplicaba metal líquido en un portátil y quería salir de dudas sobre todos los mitos y comentarios que fui recibiendo sobre esto. Así que como conclusión, diría que volvería a usar metal líquido cuando la instalación lo permita y lo necesite. Con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad y como siempre nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!